El consultorio médico de Galvez abre cada día sus puertas para dar servicio a los usuarios de la localidad toledana. Ahora queda oficialmente inaugurado. El trabajo de instituciones y del propio personal ha dado su fruto. Y os voy a seguir pidiendo lo mismo, que sigamos siendo un pueblo unido, un pueblo que se reúna como hoy. Bueno, pues para celebrar, porque hay que celebrar las cosas y estar orgullosos de que lo hemos hecho con mucho, con mucho trabajo. El centro ha tenido una inversión de 298.000 euros financiados a través de los planes provinciales, planes especiales de la Diputación Provincial de Toledo y con fondos propios del consistorio. El mobiliario ha sido financiado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La inauguración ha contado con la diputada nacional por Toledo y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, quien ha abogado por políticas que incentiven la creación de empleo y garanticen los servicios sociales de todos los ciudadanos. A mí de lo que me gustaría oír hablar al que es el presidente de Castilla-La Mancha es de cómo va a mejorar la economía para crear empleo, empleo del que queda, no empleo de tres meses, empleo del que queda, para generar empleo, para garantizar la sanidad, para garantizar la educación y los mejores servicios sociales. El nuevo consultorio médico, ubicado en el centro de la localidad, junto a la plaza, cuenta con cuatro despachos médicos, despachos de enfermería, dos salas de espera y una sala de curas, además de una sala administrativa y diferentes almacenes. El edificio se ha construido cumpliendo las normativas de bajo consumo y eficiencia energética.